cristianos e infiernos sin lugar a dudas estos son dos términos que tal vez para muchos de nosotros podrían parecer contrario como es que un cristiano puede ir al infierno no fue acaso el sacrificio de jesús una manera o la manera que dios encontró para limpiar aquellas personas de sus pecados aquellos que han aceptado el nombre de jesús como su señor y salvador para que puedan estar con él el resto de la eternidad puede un cristiano realmente ir al infierno y si leemos la biblia la palabra nos deja ver que si es posible que un cristiano vaya al infierno el mismo jesús habló acerca de esto pero ahora bien por qué razón un cristiano iría al infierno o por qué causa en la actualidad así como en el pasado y muy seguramente en el futuro muchos cristianos van a terminar en el infierno cuál es el detonante qué es lo que causa que aunque ya esas personas han aceptado el nombre de jesús como su salvador aunque son personas que les sirven a dios al final van a terminar en ese lugar de tormento y de condenación eterna jesús nos dice esto en el libro de mateo capítulo 7 del versículo 1 al 23 no todo el que me llama señor señor entrará en el reino del cielo sólo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo el día del juicio muchos me dirán señor señor profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé nunca los conocí aléjense de mí ustedes que violan las leyes de dios jesús está dejando claro aquí le dice a sus discípulos que en el día del juicio esto era algo que iba a pasar pues algo que va a pasar personas que aquí en la tierra sirvieron a dios que fueron utilizados por dios como decía y en tu nombre echamos fueran demonios en tu nombre sanamos enfermos en tu nombre hicimos muchas obras pero lo tremendo es que jesús en ese momento les va a decir no los conozco aparte de mí porque ustedes no cumplen las leyes de dios en otra versión en la reina valera dice aléjense de mí hacedores de maldad entonces vemos que jesús dejó muy claro que hay cristianos que tristemente se van a ir al infierno y esto no tiene que llevar a pensar que el ministerio tal vez que nosotros podamos tener la forma en la que dios no puede utilizar no es una certeza de que nuestra salvación puede estar segura pero por qué razón estas personas que jesús menciona aquí en la biblia en el libro de mateo capítulo 7 terminaron o van a terminar en el infierno y jesús mismo los dice porque eran personas que no cumplían las leyes de dios entonces podríamos decir que el pecado de estas personas es el hecho de vivir una doble vida el hecho de estar sirviendo a dios y dios los utilizaba a través de los dones que dios les había dado porque los dones es algo que es irrevocable dios no te puede quitar a ti un don que ya te dio pues simplemente porque así lo estableció en los dones son irrevocables entonces hay personas que tristemente pueden caer o podemos llegar a caer en este error de servir a dios de tal vez dejarnos deslumbrar porque dios nos está utilizando en cierto lugar en cierta manera en cierto ministerio pero por otro lado descuidamos verdaderamente lo que es vivir una vida piadosa una vida como a dios realmente le agrada y esto es importante porque esto nos deja ver que una persona que verdaderamente esté bien con dios no la deberíamos medir por los milagros que dios hace a través de esa persona por lo bonito que predica por lo bonito o los buenos consejos las buenas palabras que te pueda dar que vienen de parte de dios un verdadero cristiano se mide por lo que realmente está comprometido su corazón en el secreto para ser fiel para verdaderamente es tener una mente un corazón y una alma sometida a dios un alma realmente que ame a dios sobre todas las cosas debemos ser cuidadosos en esto porque tal vez delante de las personas podremos mostrar una apariencia delante de las personas podremos lograr engañarlos pero a dios nadie lo puede engañar él conoce realmente que hay en cada uno de nuestros corazones él conoce realmente la verdadera intención de nuestro corazón él conoce que estamos haciendo que no le agrada a él que aunque aquí en la tierra podamos ser utilizados y muchas personas lleguen a los pies de cristo gloria a dios por eso eso es algo que él hace conforme a su misericordia él lo va a realizar pero no nos permitamos que nosotros mismos seamos engañados a causa de lo que dios hace a través de nosotros eso no nos garantiza completamente nada porque al final jesús a estas personas les decía aparte de mí yo no los conozco ustedes hicieron todas esas cosas ustedes eran utilizados en el ministerio que yo les di a ustedes pero al final el corazón de ustedes no era un corazón que me amaba a mí de verdad no era un corazón que hacía las cosas verdaderamente la manera correcta tal vez tú lo hacías porque querías que te viera tal vez lo hacías y con el hecho de hacerlo te sentía superior a los demás tal vez lo estabas haciendo pero en el fondo tu corazón estaba apartado de mí luego de que yo te utilizaba ibas y hacías todas aquellas cosas que tú sabías que a mí no me agradan esto es tremendo porque miramos la espiritualidad o nuestro estado espiritual muchas veces lo relacionamos con las obras que dios hace por medio de nosotros a otras personas pero nos desenfocamos del objetivo central y es que ser fiel a dios la fidelidad y el amor a dios no se demuestra en un púlpito en una tarima a través de un milagro la fidelidad se demuestra allí en el secreto en la relación tuya con dios en ese lugar donde tú te muestras verdaderamente sincero y le dices señor aquí estoy es importante por eso presentar nuestras debilidades a dios porque hay cosas que nosotros hacemos que sabemos que no están bien pero si nos quedamos con ese pecado si no avanzamos si siempre nos quedamos estancado allí y nos conformamos y decimos no yo hago esto porque yo soy pecador porque soy débil y no nos esforzamos por superar eso y si le estamos sirviendo a dios y predicamos bonito nos esforzamos por llevar la palabra nos preocupamos por las almas llevamos el mensaje muchas personas se convierten dios nos utiliza hay milagros sanidades y señales pero no no nos preocupamos por quitar esas cosas que están mal por quitar esas cosas que nos hacen caer una y otra vez al final tristemente jesús nos va a decir apártate de mí porque tú no cumples las leyes de dios dios nos llama una vida santa debemos preocuparnos por santificar nos debemos preocuparnos por estar limpios y sin mancha delante de él y el único secreto para lograr eso es una comunión con él porque él es la luz del mundo y donde la luz llega a las tinieblas tienen que huir tienen que desaparecer porque no hay nada que se pueda resistir a la presencia de dios y para ser limpios por completo debemos buscarlo a él tener un sometimiento continuo a él para que al final no terminemos como esos muchos cristianos que al final de los tiempos van a terminar en el infierno tristemente por no entender esta gran verdad que el mismo jesús dijo porque nos hemos dejado de lumbrar durante mucho tiempo en las iglesias por el hecho de que dios nos utilice de hacer señales y se nos olvida que dios puede utilizar hasta una burra como lo utilizó en el tiempo de moisés dios puede levantar y habrán incluso de una piedra dijo jesús entonces debemos tener claro esto quédate con esto que nos esforcemos cada día de verdad de todo corazón por buscar a dios y ser fiel en todos los sentidos en toda la extensión de la palabra mi nombre bruto martínez y este vídeo te gustó darle la y compártelo con otras personas que sepa que les voy a ayudar deja tu opinión en los comentarios y nos estamos viendo por aquí después